¡Suscríbete al canal! Para Sagitario, tengo otro canal que es para temas exclusivos de pareja, si alguien quiere me lo pide aquí debajo de los comentarios y le dejo el link. Como siempre, recordarles que esto no se puede tomar a título personal, porque no lo es personal, es cuando tú te haces personal la lectura y te está captando nada más a tu persona y a tu situación. Aquí es compartido, es colectivo, con un grupo de miles de personas, no todos van a estar aquí porque hay distintos grupos de estas cartas evolutivas para distintos grupos de ustedes, pero sí un grupo enorme y grande. Si no te hallas aquí, puedes ir al canal, sección videos y buscar hasta un año más atrás, ya que estas lecturas se van desarrollando en el correr de un año para unos, entre otros después, según su manera de manejar su energía, ya que no somos autómatas y cada cual la maneja a su forma. Muy bien, también puedes buscar tu Ascendente y Luna si los conoces y esta lectura va a servir para otros signos que tengan Ascendente y Luna en Sagitario. Qué bonita carta, qué bonita carta te está representando. Esto es un renacimiento, casi como una reencarnación en vida, Sagitario. Quiere decir que en este tema de los afectos y relaciones, que no es menor, porque es algo muy importante en la nueva era, cómo nos vamos a relacionar, de qué manera, estás cerrando ciclo y empezando de nuevo, cerrando con las viejas etapas, empezando otra vez, una renovación total. Esa es la energía que te va a enviar el universo para que puedas hacerlo, para que puedas renovar. Renovar aquí se trata de renovar algunas relaciones, es decir, algunos van a quedar atrás, van a empezar algunas relaciones nuevas, algunas se van a modificar en sí mismas, aunque no queden atrás, va a cambiar el modo, tal vez la importancia que tienen en tu vida. Algunas pasarán a ser relaciones más superficiales, no tener tanta importancia como tenían antes y otras al contrario. Vamos a ver qué harás tú. Por aquí la carta, la recomendación, que es lo que tú puedes usar o no, si quieres, ¿verdad? Ya que esto es de libre albedrío, no es un decreto. Aquí me dice que hay algunas cosas que tienes que cambiar tú. Criterios, es decir, es la torre y está cruzada. Criterios en cuanto a la forma de llevar las relaciones que tenías. Tal vez aquí se trata de tu cambio de valores, de qué importa más, qué importa menos, qué es lo más valioso en tu vida, qué es lo menos valioso, cómo vas a posicionar las relaciones, a quién le vas a dar más posición en tu vida y a quién lo vas a dejar más como una relación superficial. O sea que, bueno, aquí tienes que, vas a tener que movilizar algo, ¿eh? Y cambio de criterios personales. O sea que en este cambio, en este momento, una de las principales cosas es que tú misma o tú mismo cambies el concepto que tenías de las relaciones. Y de las personas con las cuales te relacionabas, de la forma de llevar todo, todo con respecto a las relaciones. Aquí lo que venía del año pasado, lo más lejano, me dice que estuviste como un periodo de estancamiento en cuanto a las relaciones. Como que te sentiste tal vez en un periodo de transición, tal vez un poco solo, sola, como que no sabías mucho, como algo ahí en las relaciones no estuvo muy activo. Es decir, más bien solitaria, el acoso, o por lo menos dejaste en suspenso como un tiempo las relaciones para analizar algunas cosas. Aquí más cerca, como que intentaste reestructurar, pero seguiste como atado a algunas relaciones pasadas, esto es el sumo sacerdote, algunas relaciones pasadas que te ataban tal vez emocional o psicológicamente, apegos, volviste a estar aferrado. Pero ahora ya está, el universo te dice es tiempo de recambio. Es tiempo de recambio en algunos casos de personas y en algunos casos del modo en que venías manejando las relaciones, de la importancia, como decíamos, en cada caso. Aquí lo que viene de afuera y tu situación. Lo que viene de afuera es la emperatriz. La emperatriz me dice que alguien con esta característica, una persona muy independiente, muy bien puesta, puede ser mujer, en la mayoría de los casos, pero dependiendo del caso puede ser un varón, pero alguien muy independiente, alguien que tiene ya una posición de vida muy hecha, se maneja a sí mismo muy empoderada, muy empoderado, muy libre, se arrima a ti y veo que para ti aquí es una persona muy especial. Esta persona va a aparecer en tu vida o ya está en tu vida, pero si ya está, pasa a ser ahora más importante. Tal vez no le va a dar toda la importancia que tenía, pero parece que ahora se lo vas a empezar a dar. Por otra parte, si no, esta persona es nueva y aparece y a ti, tú sientes como que esta persona es un complemento especial para ti. Puede ser para pareja o puede ser simplemente una amistad muy especial, para llevar algo en conjunto en común, algo así, ¿verdad? Muy bien, vamos a ver. Aquí lo que está en la mente y lo que está en el subconsciente. Te estás cuestionando muchas cosas y está perfecto esto porque está perfectamente acorde con la situación, con el cuestionamiento de cómo evalúo ahora a las personas, las relaciones, quiénes serán súper importantes en mi vida y quiénes no. Eso está latente, está muy latente y veo que tú aquí vas a estar haciendo un cuestionamiento profundo, buscando verdades en tu mente de ti. Está bien, es acorde con el trabajo. Quiere decir que aquí por lo menos veo unos cuantos de ustedes que van a llevar a cabo este consejo porque van a empezar a analizar en cuanto a las relaciones, qué quieren, qué no quieren, en ustedes mismos primero que nada. Qué es lo que esperan de una relación, porque esto es un autojuicio. Aquí en el subconsciente veo que hay crecimiento, que has madurado, que maduras. Junto con este proceso vas a madurar. Si no lo habías hecho antes, lo haces ahora. Vas a estar cuestionando, como te dije, la evaluación de quiénes son más importantes en tu vida. Y aquí veo que todo esto te produce un crecimiento holístico, una maduración espiritual, una maduración de ser completa. Es decir, esta situación te va a enseñar muchísimo. Vas a crecer y a madurar como persona evolutivamente. O sea, esto es un crecimiento importante. Estamos hablando de evolución. Es decir, empiezas a ver las cosas de una manera mucho más profunda, mucho más evolucionadas. Aquí el desarrollo final. Y veo que esto no es para todos, como siempre. No hay personas que hacen este proceso, lo resuelven de una manera distinta. Aquí es donde va la mayoría. Y veo que la Rueda de la Fortuna y esta carta que es el Sumo Emperador. Perdón, el Sumo no, es el Emperador. Mira, acá hay unos grandes cambios. Como dije, maduración, mucha maduración. Y saben que el universo les va a ayudar a cambiar un montón todo esto. Cuando ustedes cooperan, el universo ayuda. Es decir, yo hago el esfuerzo, trato de crecer, de entender, de ir a más. Y el universo colabora conmigo. Colabora mostrándome, enseñándome más cosas aún de toda esta situación. Y fíjate, esta es la persona que viene hacia ti. Y ¿sabes qué? Es la compañera de este. Es la compañera del Emperador. La Emperatriz y el Emperador. Aquí hay un complemento de energías. Me dice que la presencia de esta persona en tu vida también te va a hacer muy bien a ti. Por eso es como un alma complemento. Recuerda que tú veías a esta persona como con el sol, como un alma complemento. Y es obvio entonces que esta relación de aquí, no importa si tú estás acá o acá. Están las dos energías, femenina y masculina, de lo mismo. La reunión con esta persona a ti te causa una maduración importantísima. Hay un gran crecimiento. Y tú maduras, evolucionas, te empoderas, adquieres tu individualidad. Es decir, hay un común empoderamiento. Hay un gran encontrarte a ti misma o a ti mismo con esta relación muy especial que aparece en tu vida. O que si ya estaba, tal vez ahora le empiezas a dar importancia. Te reúnes con esta persona, descubres que esta persona puede ser un gran empuje en tu vida de crecimiento. Y se produce un cambio gigantesco. El universo colabora y veo que aquí hay una gran evolución para ti. Como que esta relación te hace potenciar, te hace crecer. Hermoso, hermoso esto. Bueno, espero que lo aprovechen mucho, mis queridos amigos. Les deseo lo mejor. Abundancia, todo lo bueno para su vida. Amor, paz. Y sigan adelante con todo esto. Que vienen muy bien. Bendiciones y arriba con el crecimiento en esta nueva era. Para que a todos nos venga una vida mucho mejor. Hasta pronto. Y sigan adelante con el crecimiento en esta nueva era.